Hay una pieza en el cielo, en la tierra algo pasó Un pecador se ha convertido y al pecado renunció Hay una pieza en el cielo, yo vi que el Señor bajó Y mirando al pecado, en sus brazos lo cargó Hay una pieza en el cielo, otra vez Jesús venció Con su gran misericordia al pecador perdonó Hay una pieza en el cielo, otra vez Jesús venció Con su gran misericordia al pecador perdonó Hay una pieza en el cielo, dice que ya gloria a Dios Mucho tiempo había sufrido y Jesús lo liberó Hay una pieza en el cielo, otra vez Jesús venció Por su gran convertido, hay fiesta dijo Dios Hay una pieza en el cielo, el amor de Dios triunfó Nuevamente un pecador, al redil de Dios volvió Hay una pieza en el cielo, hay una pieza en el cielo El amor de Dios triunfó Hay una pieza en el cielo, hay una pieza en el cielo Hay una pieza en el cielo, hay una pieza convertido, la fiesta es más grande por un convertido que por 99, que ya se convirtieron y por eso estamos de fiesta, el cielo está de fiesta, la fiesta está en el cielo porque Dios, Dios así, así es de bueno, contigo, conmigo y con toda la humanidad, dile Hay una fiesta en el cielo, hay una fiesta en el cielo, en la tierra algo pasó Hay una fiesta en el cielo, en la tierra algo pasó, un pecador se ha convertido y al pecado renunció Hay una fiesta en el cielo, yo vi que el Señor bajó y mirando al pecado en sus brazos me abrazó Hay una fiesta, hay una fiesta, hay una fiesta, porque ese pecador ahora, ahora ha convertido Ese era, ese era, ese era, ese era yo No tengas miedo a entregarle tu vida al Señor, el Señor tiene grandes proyectos para ti